Prohibido Olvidar Prohibido Olvidar Prohibido Olvidar Prohibido Olvidar Bienvenidos a Prohibido Olvidar Todos los martes y jueves a las 5 de la tarde en el canal de YouTube ya va a estar disponible el programa y además también vamos a estar transmitiendo a través de vía stream por Twitter, también por Facebook tendremos la nota en Instagram, en LinkedIn y por supuesto en el portal de la casa.decorte.net van a poder leer la reseña y también van a poder tener disponibles los 3 bloques continuos para que ustedes les puedan dar clic de manera rápida y pueda ver los contenidos que estamos difundiendo en el formato de Prohibido Olvidar en este primer bloque queremos analizar rápidamente 3 temas con ustedes el primero sin duda alguna el tema que está en este momento en la agenda pública nacional e internacional es la invasión de Rusia a Ucrania pero vamos a entender un poco cómo es el rol que desempeña Venezuela en todo este tablero ajedrez y cómo se convierte en un miserable peón dentro de todas estas jugadas en este sentido vimos recientemente como en la Asamblea General Extraordinaria de la ONU votó este miércoles una resolución de condena de la invasión Rusia a Ucrania y en esta votación hubo 141 votos a favor 5 en contra Belarús, Eritrea, Corea del Norte, Siria y la propia Rusia por supuesto hay 35 abstenciones y dentro de las abstenciones se contó a Venezuela pero ¿saben por qué se contó a Venezuela? por morosos por limpios porque no pagan sus deudas porque resulta ser que Venezuela debe la cuota de suscripción de las Naciones Unidas y por lo tanto le quitaron el derecho a votar y no pudieron rendirle pleitesía a el nuevo zar de la política rusa que se llama Putin a este nuevo Pedro el Magnífico Pedro el Grande Pedro el Pedro el hijo de Putin que gobierna en este momento los destinos lamentablemente de las vidas de muchos ciudadanos en Ucrania irónicamente vemos entonces como Venezuela que se entrega de manera sumisa vasalla a la política de Rusia no pudo concretar su jugada maestra porque es un peón que no tiene dinero para moverse vamos a escuchar las declaraciones de el representante de Maduro ante las Naciones Unidas Samuel Moncada y vamos a analizar un poco que fue lo que dijo este señor en relación a lo que pudieron hacer la situación en Ucrania la situación en Ucrania ha sido un asunto ampliamente debatido en los últimos años al abordar esta cuestión nuestro país fiel a su diplomacia de paz ha apostado a la resolución pacífica de cualquier referencia que pueda existir en la región de Europa del Este con ese espíritu votamos en el año 2015 en nuestra condición de miembro no permanente del Consejo de Seguridad por la resolución 2202 que hizo suyo el paquete de medidas para la aplicación de los acuerdos de Minsk en ese año se construyó un camino diplomático acordado por todos para alcanzar una solución pacífica a la guerra civil en Ucrania sin embargo dolorosamente esos acuerdos fueron desperdiciados tras 7 años de incumplimientos dentro de Ucrania que profundizaron la fractura nacional y el sufrimiento de la población civil la violenta crisis interna fue agudizada por un nuevo factor la creciente presión externa del bloque militar de la OTAN hacia la propia Ucrania con el efecto destructor de las garantías de seguridad para todos especialmente la Federación Rusa que son la base de la arquitectura de seguridad de Europa usted encontró en la justificación burda del historiador Samuel Moncada algún tipo de elemento que dé razón para matar vidas ucranianas para devastar ciudades y para amenazar con bombas nucleares como lo ha hecho Putin usted encontró algún motivo si usted encontró algún motivo en las palabras de Samuel Moncada usted es hijo de Putin en el segundo tema que quisiera abordar con ustedes no podemos pasar de largo estos carnavales porque mientras se estaba acabando y devastando con un territorio extraordinario como el territorio ucraniano y su pueblo que está en defensa y en resistencia ante la invasión de Rusia de Rusia pues aquí el gobierno venezolano gastó tu dinero y mi dinero ese que no terminan de colocar ni en los bonos y que se roban de los salarios para confeccionar unos disfraces para niños de una tira cómica denominada super bigote que es una simulación de lo que no es maduro exactamente lo que no es maduro es el cómic de super bigote usted quiere ver super bigote es exactamente incluso con esa apariencia de lucha contra el imperialismo cuando está arrodillado y se ha convertido en un vasallo del imperialismo ruso pues esa lucha anti imperialista que trata de demostrar super bigote en el cómic evidentemente que ni eso puede cumplirlo en la realidad burlándose de la pobreza de la gente de la necesidad de la gente ha convertido super bigote en una comparsa una comparsa de un disfraz que es el disfraz de maduro al final utilizando la pobreza de esos niños que deseando disfrazarse y teniendo la imposibilidad de comprarlo y siendo incapaz cualquier venezolano de comprar un disfraz de super bigote pues la distribución gratuita ha generado el hecho de que haya niños que lo hayan utilizado lamentable la utilización de la pobreza y el control social para tratar de simular que haya gente de venezuela que ame a maduro o mejor dicho el disfraz de maduro en un tercer elemento rápidamente aprovechamos para convocar este 9 de marzo a los trabajadores en protesta diversos sindicatos jubilados pensionados hacen un llamado para salir a las calles este 9 de marzo y ahí vamos a estar como hoy estuvimos en la protesta al frente de la unión europea en contra de la invasión de rusia contra ucrania el 9 de marzo nos vemos todos en la calle en contra de la expropiación del salario por un justo salario y también por el hecho de poner y de velar que mientras el sector privado hace un esfuerzo extraordinario por tratar de dar compensación salarial a sus trabajadores aun a pesar de la persecución por parte del sector público en relación con el tema de la seguridad social en el gobierno en la administración pública no hay seguro no hay seguro social no hay pensión no hay ningún tipo de protección para los trabajadores y el salario expropiado llega a no más de 2 dólares en el próximo segmento en la editorial vamos a ver un video extraordinario de nuestro equipo en relación a la conmemoración de 9 años después de la muerte de Hugo Chávez Prohibido Prohibido Unidas No olvido, olvido